La exposición es una técnica de terapia de conducta en la que se presenta al paciente a los estímulos fóbicos procurando que la persona no escape de la situación hasta que la ansiedad desaparezca o disminuya de manera significativa. Pues bien, hay cuatro tipos de modalidades en la exposición. La exposición por inundación, la exposición en vivo, la exposición por imaginación y la exposición interoceptiva, es decir, la exposición a las propias sensaciones. Hablemos de la primera, de la inundación. Michael Mahoney ha sido uno de los constructores de lo que hoy llamamos psicología cognitivo-conductual y cuando le conocí era un viejecito encantador que contaba historias muy bien construidas con la habilidad que le proporciona la edad y la experiencia. Estaba en una conferencia en Granada y contaba el caso de uno de sus primeros pacientes que tenía un pánico terrorífico a montar en ascensor. Y se negaba a coger cualquier cosa que se le pareciese. Mahoney y su paciente charlaron durante la primera entrevista y a la semana siguiente esta persona volvió con una sonrisa amplísima y un brillo especial en los ojos diciendo pues muchas gracias, estoy curado. Mahoney no se lo podía creer y en realidad se preguntaba ¿y qué demonios le habré dicho yo a este hombre para que haya dejado de tener ese miedo tan atroz? El caso es que el hombre dejó caer que durante la conversación que había tenido el psicólogo había afirmado que no le puede suceder absolutamente nada durante un ataque de ansiedad y con una fe impresionante este hombre se aferró a la idea. Ni corto ni perezoso llamaba a un técnico de ascensor ese amigo suyo y le indicó que le dejase entre la planta tercera y la cuarta de un edificio y que ya podía entrar, gritar, patalear o rogar por Dios para que le sacasen que el ascensor debía permanecer entre las dos plantas. Y así lo hicieron. El hombre permaneció horas gritando, llorando, pataleando y sano y salvo. Gracias a esta inundación fue capaz de desmontar toda la película que llevaba años contándose acerca de lo terrible que es un ascensor. Pues bien, esto es la inundación. La exposición masiva al estímulo que se mantiene hasta que la ansiedad cede completamente. Y doy fe que para algunas personas ha sido la forma más rápida y eficaz para manejar las crisis de ansiedad. ¿Qué ventajas tienen las inundaciones? El contacto con la realidad es inmediato. Me permite ir más allá de mi miedo para comprobar lo que realmente pasa. Aprendemos de forma muy eficaz que nuestra predicción era errónea. Por otro lado, se observan mejorías rapidísimas. Recuerdo que una vez me llamó el marido de una paciente con la que llevaba apenas dos meses y con la que habíamos practicado mucho esta terapia implosiva. El marido me dijo que le parecía muy bien que ella estuviese curada, pero que quizá se había curado demasiado rápido y que la había dejado. Que se había cogido las maletas y la había abandonado para irse a otra ciudad. Bueno, ¿qué desventajas tienen estos tipos de exposiciones? Bueno, pues la primera y más importante de todas es el abandono. Mucha gente decide abandonar después de la primera sesión. La persona puede escapar de la situación ansiogénea y además puede seguir pensando que menos mal, otra vez reforzamos que se escapó. Y además, esta vez, con más ahínco. La segunda desventaja es que podría suceder que la persona interpretase la experiencia como un hecho aislado en la que tuvo suerte o simplemente tuvo un buen día. Y la tercera es que malinterprete como una situación del momento, como una situación de valor aislada. No es que no lo sea, pero no todos los días vamos a tener el mismo valor ni nos sentimos igual. Lo que debe aprender es que la ansiedad es una insinuación, pero no una realidad. Como dice el refrán, más vale maña que fuerza.